Me preguntan ustedes que voy a decir algo sobre la derrota de la selección española ayer en Glasgow contra Escocia 2-0. Pues no hay mucho que decir. Tuvimos más posesión de balón que los escoceses, prácticamente en las mismas ocasiones. Tiramos más corners que ellos, pero el juego a mí realmente no me convenció. Algunos ya están echando de menos a Luis Enrique. Hombre, Luis Enrique es un gran entrenador. Le salieran bien las cosas o no con la selección. Tiene que mejorar unas cosas con los medios de comunicación, sus formas de hablar, pero es un grandísimo entrenador. Y este señor, el señor Luis de la Fuente, hay que darle una oportunidad. Lleva dos partidos con la selección. Lo que no es normal es que ayer hiciera ocho cambios con respecto al primer partido frente a Noruega. Cuando estás jugándote partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024. No es muy lógico ni muy normal. Yo no le voy ahora a señalar como ya están señalando algunos. No. Vamos a dejarle un tiempo y un margen. Pero ya les dije hace mucho tiempo que a mí esta persona tampoco es que me vuelva loca como a otros en un principio. Porque hay gente que no tiene personalidad y cuando llega un seleccionador, ah, este nos va a hacer vibrar, este nos va a hacer felices, este nos va a conseguir, no sé cuánto. Y yo les digo, tranquilidad. Por la experiencia que tengo, tranquilidad. Este es el mismo que no me gustó que dijera en un programa de máxima audiencia como es El Hormiguero, a preguntas de Pablo Motos. Cuando le dijo, ¿y usted? ¿Usted puede llamar a Ramos? Y no lo digo porque sea Ramos, como si hubiera sido otro jugador. Sí, sí, aquí la edad no tiene nada que ver y tal. Yo aquí claro que puedo contar con Ramos, por supuesto que sí. Lo dijo así, textualmente. Y luego nos enteramos que llama a Ramos, le dice que no cuenta con él. Pero yo prefiero a la gente que en un principio dice, pues miren, no, yo a las personas que tienen una cierta edad o prefiero un equipo más joven o lo que sea. Pero que lo dice de cara, que lo dice de entrada y que no, se corta. Ese es la, o el tipo de persona que a mí me gusta. Pero si uno dice, hoy, hoy, pues hoy azul y mañana pues veis. Pues oiga, pues vayase usted a hacer puñetas, con perdón. Lo digo con todo el cariño del mundo, es una expresión. Es mi forma de ser. Bueno, vamos a dar más margen, vamos a dar más tiempo. Luis Enrique era un magnífico entrenador, es un magnífico entrenador y será un magnífico entrenador. No sé si en el Manchester City, en el Sebastopol o donde sea, ¿vale? Porque en Atlético de Madrid parece ser que ya renueva definitivamente el señor Simeone. Y era el sitio que se estaba comentando y además lo comentamos nosotros donde iría Luis Enrique. Sí, el argentino no tomaba la determinación de renovar, que parece ser que finalmente lo va a hacer. Pero miren lo que les voy a leer ahora porque es que realmente es alucinante. Hoy hay un programa, a partir de las 10 y media creo que es, no, a las 10.50, ¿vale? A las 11 menos 10, hay un programa en 4 televisión. El caso Barça-Negreira, en donde van a abordar con profundidad uno de los mayores escándalos del fútbol español. Incluso creo que va a ir hasta nuestro querido y entrañable jefe de muchos años, José María García. Y han sacado unas imágenes, unas imágenes en donde yo creo que es Benidorm, donde se ve al señor Negreira diciendo que él está como un rey, que se encuentra bien y cosas de estas. Y yo al lado de una persona que se llama Joaquín Fernández, que fue ex-colegiado y que conozco de la etapa del Hércules Club de Fútbol, porque este hombre llegó a ser delegado del Hércules en varias ocasiones. Y me ha llamado mucho la atención. Creo que donde se encuentra ahora mismo Negreira es en Benidorm. Ya se dijo en algún momento, pero las imágenes que han mostrado me suenan. Creo que es Benidorm. Porque he estado muchas veces en Benidorm, evidentemente. Entonces, es curioso que el señor Negreira vaya junto a Joaquín Fernández. No pasa absolutamente nada. Pueden ser amigos de hace muchos años. Pero bueno, me ha sorprendido. Y bueno, puede ser interesante ver lo que sale hoy en este programa, porque creo que sale hasta mi buen amigo Sergi Albert, el ex-colegiado internacional. En fin, va a ser interesante. Más que nada por saber si hay nuevas noticias al respecto del caso Garza Negreira. Por supuesto, porque cada día salen nuevas informaciones. En la sexta, todos los días y a toda hora, que también estoy flipando con tal cantidad de información, que si existe, no me parece mal. Hay que esclarecer la verdad. Yo soy de los primeros que lo estoy diciendo. Presunción de inocencia, pero siempre esclarecer la verdad y que los jueces decidan, evidentemente. Las juezas o los jueces decidan. Pero va a ser interesante ver este programa. Yo les invito a que lo vean a partir de las 10.50. He dicho primero a las 10.30, porque en un principio leí que era a las 10.30, pero parece ser que es a las 22.50, a las 11 menos 10. En fin, esta noche, si les apetece, pues échenle un vistazo. Yo lo voy a hacer para ver qué tocan, qué hablan y qué dicen. Y además, si está José María García, es interesante. Lo tengo claro. Lo tengo claro.